Después del proceso democrático interno que viven las organizaciones políticas, nos hemos acercado a los diferentes candidatos que hemos sido emocionados por nuestras diferentes organizaciones para venir a firmar el formulario de aceptación a las candidaturas a la provincia de Manaví. Nosotros tenemos una alianza nacional con el Partido Social Cristiano, alianzas locales entre el movimiento Unidad Primero y el movimiento Camino, que es el movimiento cantonal de Puerto Viejo. Tenemos una gama importante de candidatos que ha sido escogido de cada una de las organizaciones políticas a nivel provincial y representaciones de las diferentes organizaciones políticas, también de connotación nacional, pero sobre todo somos gente positiva, ciudadanos, emprendedores, que necesitamos y anhelamos un bienestar para Manaví. Pienso que en estas elecciones se juega un papel importante el radicalismo, el extremismo, los odios, los revanchismos, pero existimos los ciudadanos que queremos un cambio realmente positivo para el bienestar de Manaví. Desde la Asamblea Nacional nosotros vamos a legislar y fiscalizar positivamente en favor de Manaví para que no sigamos siendo olvidados, como sucede en la actualidad por el Ministerio de Salud, porque existe una desaparición absoluta de los organismos de salud por el bienestar de Manaví, más aún en esta época de pandemia que nosotros tenemos. Así mismo, desde nuestro papel legislativo generaríamos y vamos a generar en nuestra propuesta obras legislativas positivas y un marco legal que permita el emprendimiento, el surgimiento de la empresa privada desde los ciudadanos y sobre todo leyes eficaces para que desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de seguridad, la ciudadanía sienta con eficacia los derechos de ellos que son debidamente representados por sus asambleístas nacionales y en este caso por sus asambleístas provinciales.